...serias, que no son en broma, son ya suficientemente graves como para ello. Vamos a ver, le estaba diciendo al principio la razón, de la sin razón, de por qué el Partido Socialista ha tenido el resultado que ha tenido. Yo lo tengo absolutamente claro. Usted estaba hablando de Manson, ¿no? No hay ninguna otra razón para ello. Además, esto explica simultáneamente el que las expectativas que tenía de voto Vox, que estaban en la calle, porque es que la calle estaba entusiasmada, llena de esperanza y no se ha correspondido. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que tengo que decirlo con gran sentimiento de mi corazón, la culpa la ha tenido Vox. Hay otros temas, pero el tema fundamental lo ha tenido Vox. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, en España hay nueve millones, nueve millones de pensionistas. Y además, hay muchos otros millones de personas que viven de las pensiones. Es decir, viven de la pensión del padre, de la pensión de la madre, de la pensión del abuelo, de la pensión de la abuela. Y estamos hablando probablemente de 14 o 15 millones de personas. Y esto, esto, aparentemente, no lo han tenido en cuenta. Y no solamente es que no lo hayan tenido en cuenta, porque Santiago Abascal sí que lo había tenido en cuenta cuando afirmó que autonomías o pensiones, es decir, que iba a utilizar el despilfarro autonómico para cubrir el agujero a las pensiones, que es de 21.000 millones de euros. ¿Y qué pasa aquí? Pues pasa que al señor responsable de los temas económicos de Vox se le ocurre nada más y nada menos que hay que estar absolutamente loco, absolutamente demente, de decir que Vox quería implantar la mochila austriaca. Miren ustedes, la mochila austriaca, que la mayoría de ustedes no sabrá qué es, consiste en un sistema por el cual las personas que empiecen a trabajar, en vez de dedicar toda la parte de lo que pone el empresario y lo que pone el propio trabajador para sostener el sistema de reparto, que es el actual, una buena parte, por lo menos la parte empresarial, no iría a sostener el sistema de pensiones, sino que iría a crear su propia mochila, su propio fondo por parte del trabajador que estaría garantizado por el Estado. Se llama austriaca porque en Austria es el único país donde se emplea esto. Y claro, este, señoras y señores, es un tema para discutir en forma académica, para contárselo a nuestros alumnos, pero, coño, ¿cómo se le ocurre a este tío decir que la mochila austriaca era la intención de Vox? ¿Qué han interpretado los pensionistas? Y estamos hablando de 14 o 15 millones de personas. ¿Qué han interpretado? Pues han interpretado lo único que se podía interpretar, que Vox tenía un programa, que este tonto de lava lo ha sacado y lo ha puesto como el programa de Vox, que les iba a suponer reducir las pensiones a la mitad, porque la mochila austriaca supone que al menos la mitad del dinero que se dedica a mantener el sistema de pensiones actual ya no lo iban a tener. ¿Y qué han hecho los pensionistas? Pues dentro de las otras alternativas que tenían han ido la que consideraban más clara, que era la del señor Sánchez. ¿Qué ha hecho el señor Sánchez? Decir que les iba a blindar las pensiones por ley. Lo cual es un puro disparate, porque no les va a blindar las pensiones por ley. Pero los pensionistas lo han creído y han votado en una buena parte al Partido Socialista y han dejado de votar en una buena parte a Vox. Por lo tanto, esto es lo que explica, y no le den ustedes muchas vueltas, porque luego hay otras cosas, pero esta es la principal. Esto es lo que explica la victoria del Partido Socialista y la derrota. ¿Por qué ha sido una derrota? Porque lo que ha hecho vibrar Santiago Abascal a la gente, cómo se han llenado los mítines, no se ha traducido después en las urnas. Y han sido los pensionistas. Por un error brutal. Yo se lo dije a Santiago Abascal tres semanas antes de esto, y que digo, mira, esto, le decía textualmente, y te mandé a ti lo que le había enviado, o sea que lo conoces, digo, esto textualmente es letal para vuestros resultados. Y ha sido letal para sus resultados. Aparte de eso, hay otras muchas cosas, pero esas ya no estaban en su mano. Por ejemplo, como el miserable, traidor y cobarde de Rajoy y la señora Santa María le han dado todo el poder mediático a la izquierda, para que le defendiera a ellos mismos. Hombre, que venga ahora este tonto de lava de Casado diciendo que la culpa la tiene Vox, hombre, pedazo de miserable, la culpa la tiene Rajoy, que coño estás contando, que le dio todo el poder mediático a esta gente, aparte de otras muchas cosas. O sea, no busquéis otra, bueno, yo si fuera vos... Que no busquen culpables donde no los hay. No, pero ¿sabe lo que haría si yo fuera a Santiago Abascal? Yo le metía una opa hostil, hablando en términos económicos, a Ciudadanos, es decir, me empezaría a captar después de las elecciones... A Ciudadanos o al Partido Popular. Perdón, al Partido Popular. Una opa hostil al Partido Popular. Y quedarme con todas las estructuras que estos tíos tienen a lo largo y a lo ancho de España. Y luego explicaré, señoras y señores, lo que han votado ustedes, porque lo que han votado ustedes es, como dice Bloomberg, que España va a entrar en un largo y oscuro valle de sombras. Don José María.